¿Cuál es la Argentina que vamos a recibir? Que pueden seguir dañando y mucho a la Argentina. Porque lo que quiere la Argentina no es hombres y mujeres con planes sociales, quiere hombres y mujeres con trabajo. La Argentina quiere eso, ¿por qué Fernández no lo implementa? Mirá, es muy difícil que el presidente piense que se va a resolver la creación de empleo en el sector privado sin hacer nada. Porque evidentemente no ha sucedido en los últimos años y la decisión del gobierno es no hacer nada al respecto. No quieren hablar de los temas que le importan a la gente, no quieren hablar del empleo y en particular generan esta ilusión de que van a transformar planes sociales en empleo. Cuando sabemos que eso este gobierno no lo está logrando y si no cambian otras políticas va a ser imposible. De golpe el presidente se acordó de tirarle algo al Congreso. Sí. ¿Qué fue? ¿Fue para allá? No, creo que fue una manera de justificar, digamos, por qué él no estaba aumentando las retenciones, que es lo que le pide el kirchnerismo duro, ¿no? Que haga ese aumento de retenciones. Entonces él justificó diciendo, bueno, en realidad es una facultad del Congreso. Él utilizó esa diferencia que tenía que podía mover por DNU y ya lo hizo, ¿no? Subió las retenciones hace poco, pero ahora tiene que pasar por el Congreso. Y me parece bien que esté consciente de que en el Congreso no tienen los números. No tienen los números para pasar. También Cristina piensa eso y le dijo a, no a Fernández, sino a su equipo que no es el momento. Sí, ojalá también lo pensara de otras cosas, ¿no?, que promueve la vicepresidenta, de que no es el momento. No es el momento de modificar el Consejo de la Magistratura, con el que están intentando avanzar en la Cámara de Diputados. Yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo porque quiero que pongamos una luz sobre eso. Eso es muy preocupante, digamos, es de la forma en que ellos quieren dominar la justicia a través del Consejo de la Magistratura y están queriendo avanzarlo en la Cámara de Diputados. Pero en tema de impuestos creo que el gran compromiso que asumió Juntos por el Cambio, que es hoy la fuerza, la segunda fuerza por dos diputados en la Cámara de Diputados, es muy importante porque a partir de ahí hay certezas. Y eso es lo que creo que nosotros tenemos que empezar a construir de ahora en adelante. Si vos me preguntás, ¿la gente ahora va a cambiar su decisión de invertir? ¿Algún empresario va a contratar un empleado? ¿Le prometo lo que le promete este gobierno? No, porque no tiene confianza. Pero sí nosotros tenemos que empezar a decir y a trabajar en serio sobre lo que vamos a hacer a partir del 23. Porque a mí me parece que hay una Argentina que está esperando para dar estos pasos y necesita estas certezas. Por eso es importante lo que pasó el viernes, es decir, ¿qué vamos a hacer con los planes sociales? Con mucha determinación, basta de intermediación. Los planes condicionados por tiempo limitado, que los dé directamente el Estado. Esas son decisiones importantes de Juntos por el Cambio y como esas, dentro de 15 días creo que está la mesa productiva. Decisiones en relación a la producción, relaciones en relación a la educación, a la seguridad. Creo que esto es lo que tenemos que hacer, construir un plan para que en el 23 la gente tenga certeza de hacia dónde vamos. Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Cumpliendo nuestras promesas electorales de la última elección. Dijimos impuestos no a la producción y al empleo y nosotros no les vamos a dar los votos. Nuestro Congreso está preparado para luchar contra el narcotráfico, porque uno lo ve en la ficción, lo lee en lo que ocurre en Rosario y todas las realidades que plantean desde los distintos espectros políticos, pero ves que avanza y avanza, silencioso. Sí, yo te diría que no es justamente el Congreso el lugar donde estén faltando leyes, para que se avanzara con el tránsito. No es aplicarlas. El tema es la justicia, claramente la justicia tiene problemas serios para encarar la cuestión del narcotráfico. Y no lo digo yo, lo dijo la Corte Suprema que trasladó a todos los jueces, a todos los actores del Poder Judicial a Rosario y dijo tenemos que empezar a trabajar de otra manera para darle una respuesta a este tema. Y el Poder Ejecutivo. Y ahí sí hay una decisión política de este gobierno de no combatir el narcotráfico. Una decisión de abandonar todo lo que muy bien hizo el gobierno de Juntos por el Cambio, que creo que de las cosas que más podemos destacar de nuestra gestión, además de una política exterior, digamos, muy clara, un lugar donde queríamos llevar a la Argentina en el mundo, fue la lucha contra el narcotráfico. De eso no hay duda. Se invirtió en tecnología, se invirtió en procedimientos, se cambiaron leyes. Pero ahí se rompe de un gobierno a otro, también si no continúa. Pero vos fíjate que acabamos, leí ayer o hoy, que una jueza federal, la jueza Servini de Cubría, denunció al ministro de Justicia, yo no sé cómo esto no es, digamos, tapa de todos los diarios, denunció al ministro de Justicia por complicidad con el narcotráfico que opera en la cárcel de Devoto, a él y a la titular del sistema penitenciario federal. Entonces eso es muy grave. En Rosario, ¿qué es lo que dicen? Digamos, toda la política de Rosario, que es en las cárceles, desde las cárceles donde se manejan los cárteles de droga. Entonces, nosotros tenemos una justicia que no está dando respuestas, pero sobre todo un poder ejecutivo que ha decidido abandonar la lucha contra el narcotráfico en la Argentina. No tenemos idea todavía de cuál es la Argentina que vamos a recibir, porque ellos tienen una capacidad de daño infinita, ¿no? Y entonces, cada mes pueden seguir dañando y mucho a la Argentina. Pero se hace así, como decía Juan Manuel recién, se construye con un plan, se construye pensando, planificando y acordando, se construye con una mayoría parlamentaria que te permita convertir esos planes en realidad, digamos, algo que no tuvimos nosotros en el 2015, y que es esta construcción tan difícil, pero constante, de Juntos por el Cambio, que nos llevó hoy a tener 116 diputados nacionales. Y esta construcción tiene que seguir para después poder hacer eso realidad. Y se construye diciendo la verdad. Y a mí me parece que esto que veíamos, que hablábamos hace un ratito, ¿no? Nosotros dijimos en la campaña, no vamos a aumentar impuestos a la producción y al empleo. Y frente a cada nuevo proyecto, porque está la renta inesperada, las retenciones, digamos, y todos los días aparece un proyecto para subir impuestos, Juntos por el Cambio, cumple su palabra. Y esto mismo tenemos que hacer ahora para el 23. Compromisos concretos, que la gente sepa que lo que está votando es esto. Y a mí me parece que ahí, en el compromiso concreto, hay una esperanza, que nosotros vamos a saber expresar, espero que así sea. Una esperanza con realidad, una esperanza con verdad y una esperanza, sobre todo, con un plan y con un programa que tiene que estar contado a la sociedad antes. Si no somos capaces de hacer esto en este año y medio, probablemente, digamos, no tengamos capacidad para gobernar del 23 en adelante. Pero yo soy optimista en que ese trabajo se está haciendo, se está haciendo con mucha seriedad y a veces hay mucho fuego de artificio con el candidato tal, de cual, de la provincia, de la ciudad, de la nación. Y me parece mucho más importante lo que está pasando por abajo en Juntos por el Cambio. Esto que se ve menos, pero que vos lo contabas en el diario hace unos días, es la verdadera propuesta para los argentinos, es la que se está elaborando, es el programa, es el plan y es la verdad sobre la mesa.